A desplumar, cántame al gaño, en el corral, Maracaibo XV le canta nuevamente a la isla de Margarita Cántame al gaño, en el corral, yo me despaño, a desplumar Maracaibo XV, con un tremendo tema que solicitó y aportó mi gran amigo Planellas Gran ¿Qué te parece ese versito? Bueno, vamos a cerrar nuestro tema y ahorita conectamos de nuevo con nuestro amiguito de los jueves, Tango El Barón Fontango Fíjense bien, cuando estamos hablando sobre la tolerancia, hablamos sobre el aspecto familiar Y luego tenemos la vida en pareja, eso es bastante importante Es otro gran momento donde la tolerancia juega un papel decisivo e importante Hace unos minutos, hablamos de la tolerancia en el contexto de la familia, ciertamente, como dije Y en efecto, mejorará nuestra calidad de vida, el practicar la tolerancia, creando un ambiente agradable para convivir Pero cuando hablamos de la vida en pareja, las cosas cambian Pues, a diferencia de la familia, por más intensa y comprometida que sea la relación, es a la vez frágil Desde el punto de vista en que al comenzar en algún momento nuestra vida adulta, siempre estamos conscientes de que puede terminar en cualquier momento Tu familia es tu familia, toda la vida, los quieras o no, incluso si se dejan de hablar Aún con ideas contrarias, uno siempre considera a la familia, familia La relación de pareja, por el contrario, requiere de un cuidado adicional La tolerancia juega un papel clave, estratégico Y proveer a la pareja de un ambiente cálido y permisivo donde actuar con libertad y confianza La estimulará a valorar y cuidar la relación de una manera similar Al final, todo se reduce a estímulo y reacción Entonces, mis queridos condescuchas Aprendamos a valorar y practicar la tolerancia Más que para beneficiar a quienes nos rodean Como una gran herramienta para mejorar nuestra propia vida Tolerar es la mejor manera silenciosa de mostrar amor y respeto Y recibirlo ¿Ok? Así que, eso es algo que tenemos que aprender definitivamente Y como decía Tango hace un ratito, nos conviene Vamos a ver cuáles son los pensamientos que tiene Tango en cuanto a la tolerancia de pareja Adelante Es cosa tan horrible, no oigo Ah, caramba Bueno, vamos a esperar a ver qué sucede por allí Decía que... Cónchale, qué broma Vamos a intentar otra vez Ajá, ¿me escuchas? Ok, ahora como que sí Ok Decía que quería escuchar tus impresiones Si tienes tinta, ¿no? Tus impresiones acerca de... Buenas tardes La tolerancia en vida de pareja Ha puesto la gallina Parece que no nos escucha el hombre Bueno No importa Ya pudimos entonces De todos modos Poder Pudimos Concluir nuestro tema Y bueno Tal como yo quería Quería dejar esos pensamientos en el aire Sobre la Vida de pareja Y la importancia de la tolerancia Bueno amigos Les recuerdo Que pueden interactuar con nosotros Desde el grupo de Facebook De Conde Radio Donde tenemos todos nuestros programas Disponibles Para escucharlos O descargarlos Si lo desean También tenemos Arroba Conde Twitter Arroba Conde Radio En Twitter Mensajería de texto Desde el 0426-486-9310 Y la participación en vivo En los estudios gigantes De Neo Espartana Por el 0295-267-4800 Vamos entonces A nuestros acostumbrados E interesantes mensajes comerciales Y ya venimos con más De Conde Radio No se vayan Este programa Es presentado por La Feria Navideña Del Centro Comercial Jumbo Reserva tu stand Al 0426-788-3406 Publicidad Dipam Chalom La distribuidora de insumos Para restaurantes Hoteles y reposterías De margarita Con el mayor surtido De condimentos Especias Base para helados Ácidos cítricos Manteca Mermelada Levadura Y chocolate Para cubierta Dipam Chalom La distribuidora de insumos Para restaurantes Hoteles y reposterías De margarita Calle Marcano Entre San Rafael y Díaz 264-7790 Dipam Chalom Para realzar la identidad Proporativa de tu empresa Bordeaux Ofrecemos los mejores Bordados y estampados En cualquier tipo de Tendas Al mayor Y al detal Además diseñamos Confeccionamos Y bordamos camisas Estilo Columbia Y los más cómodos Y resistentes Uniformes deportivos Con los mejores precios Y entregas a tiempo Ya son 10 años Brindándole la más alta calidad En Bordados en la isla 263-4760 Y Bordeaux Margarita Arroba Gmail Punto com Callerías Entre Velázquez Y San Nicolás Frente a la antigua Ocada Por la mar Porto Hace que te destaques Si el salitre Se come su carro Ese es un trabajo Para el gran Cuarto de Pollo Si Cuarto de Pollo Soluciona En su taller De la tonelilla y pintura Carre Cuarto Y se lo entrega Nuevecito Todo en limpieza De tapicería automotriz Pintura de chasis Taller de la tonelilla y pintura Carre Cuarto Es su número uno En la isla Pida presupuestos Sin compromiso Ahí están los expertos Noel el Feo Robinson Robalata Alexander Osvaldo el Viejo Y el líder Henry Popular Cuarto de Pollo Taller de la tonelilla y pintura Carre Cuarto Su solución Calle San Nicolás Con Amador Hernández Por la mar Teléfono 04 16 695 2198 Y 04 14 773 2696 Quieres escuchar y ver algo diferente en la web Perlavisionradiotv.com Perlavisionradiotv.com Es una plataforma pionera Con su propia estación de radio Con su propia estación de radio De visión comunicación interactiva en doble día Somos los únicos en transmitir al mundo Música, noticias y la red nacional de medios públicos al mismo tiempo las 24 horas Perlavisionradiotv.com El mundo a tus sentidos Contáctanos por el 0295 267 4800 Somos Neo Espartana 105.5 FM En sintonía contigo Estamos de vuelta con más de Conde Radio Oye, volvimos rápido de la pausa comercial Aparentemente Bueno, vamos a ver si nos escuchan por allá por Hollywood Este... Damele betún por aquí A ver, Tango, ¿estás por allí? ¿Me estás escuchando? Sí, ahora sí te escucho En este momento te estoy escuchando ¿Estamos en el aire? Sí, señor, estamos al aire Ah, buenísimo Creo que tú Creo haber escuchado que ya terminaste el tema de la tolerancia Por supuesto, pero precisamente ¿Y adivina de qué tolerancia iba a escuchar? ¿Iba a hablar yo? Precisamente Por aquello de practicar la tolerancia Por aquello de practicar la tolerancia Voy a... Vamos a dejar que nos des tus impresiones Porque hablábamos de la tolerancia en pareja Sí, sí, sí Esa parte la escuché Pero, o sea, de mis 50 centavos Yo doy 50 Generoso, pues Es la tolerancia en nuestro ambiente de trabajo Ciertamente Siempre yo hablo de eso Sí, mira, yo tengo... Tenemos el amigo común nuestro aquí Que está precisamente el mero ejemplo De la gran tolerancia Que está trabajando con una persona Que le está haciendo la vida cuadrito Y él tiene que tolerarlo, pues Porque qué más Sí Ese es el ejemplo De que Hacemos toque A trabajar con una persona Que, bueno Que no es de nuestro... Pero si queremos hacer equipo Tenemos que hacerlo Sí, sí, efectivamente Por supuesto, claro Es más fácil Ejercer la tolerancia Ya que hablamos de la parte laboral Es más fácil Ejercer la tolerancia Cuando... Hacia el jefe Pero también es más noble Ejercer la tolerancia Cuando es del jefe Al empleado Al subordinado El de soportar tales y cuales cosas Ya Obviamente Porque se toma en cuenta Lo valioso que tiene la persona Y sabiendo que el error Es puntual y momentáneo Pero bueno Bueno En cualquier caso Vamos a seguir... Ahora del lado de la tolerancia De la pareja Bueno y... Dime, dime Adelante Ok Sino que hay que Hay que tener La fina línea De eso De hasta dónde vas a tolerar Porque no se puede ir Con una cosa Que no puedes tolerar Obviamente ¿Puede ser que haya una cosa Que no definitivamente Puedes tolerar? Ahí te va la opinión Claro Exactamente Es exactamente así Este Obviamente todo tiene su límite ¿No? La idea es Dar más del mínimo necesario Es decir Tolerar un poquito más De lo que normalmente Se tolera Socialmente O sea Se acepta O se entiende como tolerable Un poquito más Pero por supuesto Siempre hay límites Hay cosas de que Bueno O sea Por ejemplo Mi esposo Llegó anoche Con dos muchachas A la casa Entonces Bueno Yo lo voy a tolerar Ya va Hay límites Porecito Por más que sea Yo lo conocía así Sí Yo sabía Lo que me metía Bueno Vamos a pasar la página Y hoy Vamos Continuando con nuestra sección De Conde Cine Y en honor a nuestro invitado De los jueves Vamos a hablar de una de sus películas Favoritas de todos los tiempos ¿Cuál es esa película? Tengo a ver si Sabes de qué estoy hablando Ay caramba Esa era la idea Película favorita Película favorita de todos los tiempos ¿En cuál piensas? Ferris Bueller Exactamente Te ganaste un viaje Ah esa misma Viste Un viaje caramelo Este Hoy vamos a hablar De nuestra De Ferris Bueller Day Off Que aquí se conoció Como un experto en diversiones De 1986 Entonces Hay varias cosas interesantes Por aquí Acerca de De esta película Por ejemplo Cindy Pickett Y Lyman Ward Eran los actores Que intentaban a los padres De Ferris En la película Y Por pura coincidencia Bueno no será tan coincidencia Terminaron casados Exactamente Se casaron en la vida real Después De De filmar esta película Aunque Después se divorciaron En el 92 Por otro lado Siguiendo con las relaciones Bueller Aún cuando Aún cuando Ellos interpretaban Hermanos Es decir Me refiero a Matthew Broderick Que era el protagonista Y Jennifer Gray Después Hacían hermanos En Ferris Pero más adelante Se convirtieron en pareja Y se Incluso estaban comprometidos Para casarse Después de la película En una En una En una vuelta Trágica En una vuelta Trágica Del destino Por los que creen En destino Aproximadamente Un año después Broderick Terminó De filmar Veloxi Blues Que fue otra película De menos éxito Que tuvieron Posteriormente Y después de la Premiere De Jennifer Gray En Dirty Dancing La pareja Estuvieron involucradas En un accidente Fatal En Irlanda Donde los pasajeros Del otro vehículo Una madre Y su hija Murieron En el accidente Eso fue Bastante lamentable Y bueno Hablando De la parte Musical Del programa Hay una canción Dankeschön Que es el nombre Alemán Se escucha Se escucha Cuatro veces En la película Se escucha Cuando la canta Ferris En la ducha Que por cierto Fue idea de él Lo estaba haciendo En medio de tomas En ensayos Y el director Lo escuchó Y dijo Detente allí Vamos a grabar Eso inmediatamente Y grabaron La escena De Ferris En la ducha Cantando Dankeschön Después La está Tarareando Ed Rooney Que es el director Del colegio Cuando está Tocando la puerta De Ferris Luego la canta La hermana De Ferris Jenny Cuando está Caminando Escaleras abajo En la estación De policía Y finalmente La canta El mismo Ferris Que es la parte La parte más importante Así De esa canción Cuando la canta En el desfile En el desfile Exactamente Entonces Para los que no sepan De lo que estamos hablando Vamos a escuchar Dan Cushen No en la voz de Ferris Sino Wayne Newton Darker Shane Darling Darker Shane Thank you for All the joy And pain Picture show Second balcony Was the place We'd meet Second seat Go Dutch Street You were sweet Darker Shane Darling Darker Shane Save those lies Darling Don't explain I recall Central Park And fall How you tore your dress What a mess I confess That's not all Darker Shane Darling Darker Shane Thank you for Walks down Lover's lane I can see Hearts carved On a tree Let us intertwine For all time Yours and mine That was fine Darker Shane Darling Darker Shane Thank you for Seeing me again For seeing me again Though we go on Our separate ways Still the memory stays For always My heart says Darker Shane Darker Shane Oh darling Darker Shane I said thank you for Seeing me again Though we go on Our separate ways Still the memory stays For always My heart says Darker Shane Darker Shane I'll be the same Darker Shane Wayne Newton Interpreta Dan Cushion De la película Que estamos tratando Hoy en Conde Cine Ferris Bueller Day Off Un experto En diversiones Oye Espérate Ese Wayne Newton Era el mismo De vacaciones En La Vega Muy probablemente Si Claro Años después Se escucha Como una mujer Si Porque Tengo entendido No estoy seguro Pero tengo entendido Que es un tema Muy Viejo De Wayne Newton Wayne Newton Trabajó toda Su vida Y después Se instaló En La Vega Y nadie Lo sacó De allí Entonces Para los que no Lo conocen Wayne Newton Era un cantante De baladas Así Estilo Frank Sinatra Y bueno Hay cierto Grupo De artistas Que se instalan En Las Vegas Y tienen shows Recurrentes Porque como hay Muchísima audiencia Rotativa En Las Vegas La gente Se instala Y a dar un espectáculo Y lo dan una Y otra Y otra Y otra vez Por años Porque el público Siempre es cambiante Entonces Wayne Newton Es uno de esos Artistas De Las Vegas Bueno Retornando Al tema Entre Los Candidatos Que siempre Mencionamos Los candidatos A los papeles Estelares Entre los Candidatos Que estuvieron Considerándose Para el papel De Ferris Estuvo Aunque A todas estas Antes de decirlo John Hughes Que era el director Siempre tuvo En mente Decía que Matthew Broderick Era perfecto Para ese papel Entonces Pero entre los Que consideraron Estaba Rob Lowe John Cusack Jim Carrey Si me imaginan Johnny Depp Tom Cruise También Que no me lo imagino Para nada Robert Downey Jr. Y Michael J. Fox Pero obviamente Bueno A esa época Michael J. Fox Estaba bastante ocupadito Entonces Después queremos A todas las películas A él Por otro lado Está el amigo De El amigo De Ferris Que es Cameron Cameron Exactamente Gracias El amigo De Cameron Lo interpretó Alan Rock Alan Rock Lo había visto John Hughes Porque él Audicionó Para The Breakfast Club Que hablamos En estos días El club De los cinco Y no quedó Y no quedó En esa película Pero John Hughes Que es el mismo director Lo recordó Y le ofreció Este papel Originalmente Se lo habían ofrecido A Emilio Esteves Pero Emilio Esteves Lo rechazó Y decía Alan Rock Al respecto Cada vez que veo a Emilio Lo quiero besar Gracias Decía Porque Obviamente Saltó Se hace desconocido Gracias a su papel En Ferris Bueller Emilio 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 De quien sale Por cierto El hermano Charlie Sheen Sale en una especie De cameo Aunque todavía No era tan famoso Pero si sale En la película En la estación De policía Con una escena Con Jennifer Grey Y estaba leyendo Por allí Que Para obtener Ese look De junkie Drogadicto Etcétera Eh Actualmente No había sido Ícil Presentar el papel Pero para la época Que estaba muy limpiecito Lo que hizo fue No dormir por 48 horas Para tener el look Y bueno Obviamente le quedó perfecto Uy Sí Volviendo a la parte musical John Hughes El director Personalmente Seleccionó las canciones Para la película Él quería Eh Que fuera Eh Para una experiencia Especial Para la audiencia ¿No? Sintiendo Que O sea Quería que la gente Sintiera todo lo que él Sentía Cuando estaba haciendo la película Por ejemplo Eh La acción que se escucha Cuando aparece el Ferrari Por primera vez Y durante la escena final Es una canción Que se llama Oh yeah Chica chica Jejeje Por la banda Por la banda suiza Yellow La canción Eh No fue Un hit Realmente Cuando salió Pero Cuando apareció En esta película Rápidamente Se popularizó Y de hecho Volvieron a sacar Eh La canción Como tal Etc Y Con mucho Más éxito Que la primera vez Y Lo gracioso Cuando aparecía Algo Exactamente Es justo lo que Quiero decir Después Se volvió Esa canción En distintas películas De la época Cada vez que salía En escena Algo Que fuese Un objeto De deseo O una persona Que llamara mucho La atención Inevitablemente Eh Este Se escuchaba La cancioncita De fondo Cuando veían Algo así Que la gente Quería Precámara lenta Exactamente Precámara lenta Parecía Algo así Una mujer Con el pelo Moviéndose Una cosa Y empezaba A escucharse De fondo Los acordes De la canción Oh yeah De Yellow Oh yeah 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 A la banda Yellow Oh yeah Oh yeah Oh yeah Oh yeah Oh yeah Oh yeah Que saltó a la fama Gracias a su inclusión En la película Ferris Bueller Day Off Un experto En diversiones Continuando Interesantes O las curiosidades O las curiosidades De la película Resulta Que hay una teoría Circulando en intermedio Para ser interesante Tango Hay una teoría Circulando en internet De que Ferris Es solo un producto Es solo un producto Es un producto Es un producto de la imaginación Es un producto de la imaginación De Cameron Dice Y más importante, su propia conciencia hipercrítica. ¿Qué te parece eso, Tango? Bueno, es como... Un profundo más profundo, ¿verdad? Para lo que pueda... Para lo que pueda ser una película, pues... No importa tanto en la edad. Sí, una edad para todo. Sí, sí, sí. Bueno, no sé si te acuerdas, o escuchaste una actriz que dice Roselina, que estábamos hablando el otro día. Eso está más oscuro todavía. Sí, que había un rumor que... Sí, que toda la película que Oliver Stonehenge había muerto ahora en la playa, porque son las escenas que aparecen. Y que todo es un deber de ella, mientras está muriendo, una especie cercana a la muerte, hasta que finalmente, en el final de la película, se muere. Y el ascenso en el carro simboliza su ascenso al cielo. ¿Qué tal? ¿Qué oscuro, Vale? Oye, sí, además que... Además que salí por el cine, yo pienso que... Ayuda a la gente como que haga un paseo por la ciudad de Chicago. De verdad que... A mí me dejó como... Curioso y quisiera ir para allá. Lo que faltó fue como... Enfocar un poquito el lago Michigan, que es tan grande que parece como que tuviera el mar al frente. Sí, de hecho, estuve leyendo también que en la escena del museo, era un museo donde John Hughes, el director, solía ir. Y todavía las mismas obras de arte están allí, en ese museo. Entonces, es interesante. Y hay un profesor de economía que sale en la película, que es el tipo de actor. De hecho, era un profesional, un economista importante, un PHD y demás. Antes lente. Exactamente. Exactamente. Bueno, él... Yo acabo de ver en estos días una película que hace... Que está estando una... Como hace igualito. Sí, igualito, igualito. Bueno, el tipo de verdad era economista. Y John Hughes le dijo, ¿sabes qué? Olvídate del libreto y simplemente da una clase. Y todo lo que el tipo dice en la película no estaba en el libreto y él solo hablando sobre economía. Y él habló muy bien de la película. Él habló muy bien de la película. Él decía que era algo sublime y que era una expresión de los deseos. Un poco de cosas bonitas que dijo. Pero bueno, por otro lado, hablando aquí también, la primera dama, Barbara Bush, en un discurso que dio en una graduación en la Universidad de Wesley, dijo la famosa frase que también acuñó Ferris Bueller en la película. La recuerda, vamos a ver, trivia para tango. ¿Recuerdas la frase famosa de Ferris? No, la frase que cuando te digas la vas a recordar es, la vida se mueve muy rápido. Si no te paras a ver alrededor de vez en cuando, podrías perdértela. Entonces, eso se lo dio Barbara Bush, la esposa de George W. Bush, en un discurso en la Universidad de Wesley. Y después de un grandísimo aplauso que le dio la gente por esa cita, agregó finalmente, no voy a decirle a George que ustedes aplaudieron más por Ferris Bueller que por George. Por otro lado, y ya como último comentario de nuestra sección de Condecine, aun cuando Paul McCartney admitió que le gustaba la película, personalmente le disgustó la secuencia de Twist and Shout, una canción de los Beatles que usaron, porque usaron una sección de vientos que no estaba en la canción original. Claro, porque quisieron ponerle el ambiente del desfile. Exactamente, cuando John Hughes escuchó o supo de la reacción de McCartney, se sintió mad por ofender a un Beatle, pero en realidad no se suponía que era parte de la canción, era simplemente que en cámara se veía una banda, y bueno, era necesario escuchar los instrumentos. Yo no sé si tú, que hicieron, después, más adelante, como hace un par de años, hicieron un comercial basado en esa película, el mismo Matthew Broderick lo hizo, un comercial para una... Ah, sí, yo lo vi, yo lo vi. Pero estuvo buenísimo, lo vi. Bueno, ellos hicieron unas escenas, se filmaron durante un verdadero desfile que hacen en Chicago, y luego, en otro momento, unas semanas después, hicieron una convocatoria pública, en prensa para la película de John Hughes, etc., y fue más gente para la convocatoria para la película que para el desfile original. Y decía Matthew Broderick que estaba frente a 10.000, más o menos aproximadamente 10.000 personas que habían asistido, solo por participar y por echar broma, y es la escena donde él levanta los brazos y los baja, y la gente reacciona y grita y tal, entonces eso fue comiquísimo. Y bueno, esa fue la grandísima interpretación de Twist and Shout que hace Matthew Broderick de la película. Así que, vamos a escuchar a los Beatles. ¡Gracias! 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 shake it up baby twist and shout de los Beatles escuchamos de fondo todavía como el tema principal que promovieron en la película un experto en diversiones y con eso vamos a despedir nuestro programa primero permitiendo que se despida nuestro invitado fijo de los jueves el varón Fontango está por allí bajamos un poquito por allá te doy bajito ya va listo ahora si ok gracias otra vez por dejarme intervenir en este programa un placer mucho gusto y bueno mucha feliz mucha feliz semana para todos que estén bien gracias bueno amigos así llegamos entonces al final de otra edición de Conde Radio al final de la semana también nos vemos el lunes próximo les recuerdo que Conde Radio llega a ustedes por la producción de Amilcar Vizcaíno PNI 15455 en los controles el dormilón José Marcano en la conducción en la conducción quien les habla J.R. Jansen Abreu el Conde de la California todos bajo la dirección de Carlos Mier Hoffman y por supuesto cerramos como siempre recordando nuestras dos misiones tenemos dos misiones en la vida misión uno ser feliz misión dos hacer feliz a los demás feliz fin de semana nos vemos el lunes bye bye este programa fue presentado por la feria navideña